Vamos de nuevo con información en desarrollo, vamos hasta Escuintla, nuestro corresponsal Julio Arriola nos comenta de un lamentable accidente donde aparentemente un vehículo se lo llevó a un río, pero vamos a ver la situación. Buenas noches, adelante con tu información Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, compañera en el estudio, en efecto quiero indicar que en el kilómetro 54, esto debido a las fuertes de lluvia, el señor Edgar Rubén Josoy Silvestre, de 52 años, derrapó en la cinta asfáltica para luego caer en una hondonada donde pasa un riachuelo a la orilla de la autopista. Quiero indicar que afortunadamente una ambulancia privada y varios pilotos que pasaban por el lugar con una barreta lograron sacar a esta persona ya que había quedado atrapado dentro del carro, como podemos ver en las imágenes, y abajo del agua. Afortunadamente esta persona fue rescatada por estas personas y luego bomberos voluntarios de la 14 compañías llegaron al punto para trasladarlo ya que esta persona se estaba ahogando. Afortunadamente sufrió solo golpes leves, sin embargo tuvo que ser trasladado debido a que tragó bastante agua. Grandes héroes, estas personas, pilotos que trabajaron para poder sacar a esta persona que se encontraba ahogando, esto debido a que el río también iba crecido debido a las fuertes de lluvias que imperaban, que imperó esta tarde acá en el departamento de Escuintla. Julio, si me escuchas, justamente esa iba a ser mi pregunta, aquí en la ciudad capital por ejemplo llovió fuertísimo en unos lugares más y en otros menos, pero pues obviamente colapsó la ciudad. La situación en Escuintla, en el departamento como tal, ¿cómo se encuentra a esta hora de la noche? ¿Qué pasó durante la tarde? En efecto compañera, cuando se daba la lluvia yo salí a hacer un recorrido, fui a la zona cero, después fui al río El Jute, fui al río Huacalate y estaban de manera normal. Algunos drenajes pues colapsaron en algunas colonias debido a la basura que se encuentra en las calles. Asimismo también algunos riachuelos y ríos pasaron un poco crecidos, sin embargo nada fuera de lo normal. La lluvia fue bastante fuerte, llovió al menos unas tres horas y de esta cuenta pues ocurrieron algunos inconvenientes como el accidente que ocurrió en el kilómetro 54. Sobre esta persona, me imagino esta herida, Julio, para ampliar un poquitito su situación. Sí, en efecto, el tema de esta persona, lo que es físicamente, no tenía muchos golpes, sin embargo como quedó abajo del vehículo en el cual se estaba ahogando, ya que el vehículo entraba agua adentro. Se hubiera encontrado atrapado con una barreta, miembros de la autopista Marlos, así mismo también pilotos que iban pasando en el lugar, lograron rescatarlo afortunadamente para luego ser trasladado por bomberos voluntarios de la 14 compañía hacia un centro asistencial. Bien, Julio, muchísimas gracias por este amplio reporte desde Squint Lab, lamentablemente la situación de este pobre señor, esta persona, pero ya está siendo atendido tal como tú nos estás comentando. Gracias por la información.